La Intendenta Mónica Fein se reunió hoy con empresarios locales para firmar un acuerdo de convivencia ciudadana. Y esto era lo que ocurría en la jornada cuando se lleva a cabo esta importante reunión de la Intendenta. Ella misma la presidió y recibió a los representantes de asociaciones y cámaras donde se debatieron e intercambiaron propuestas para profundizar la convivencia. Se entregó también una copia de la propuesta preliminar del acuerdo. Esto es en cumplimiento de lo resuelto en la última reunión del Consejo Económico y Social. Y es por ello que la Intendenta Mónica Fein propuso hoy a los empresarios de la ciudad firmar este acuerdo de convivencia ciudadana y los convocó a participar activamente en las distintas acciones y proyectos que se llevan adelante para concretar una sociedad más justa e inclusiva. En los próximos días se adaptará un procedimiento similar con los distintos sectores económicos y sociales de la ciudad con la intención de presentarlo el próximo 27 de febrero en el acto de celebración de la creación de la bandera nacional.